Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Sánchez Cabrera. Hoy vamos a ver lo que pasa cuando apenas está saliendo el sol. ¿Qué estarán haciendo los animales? Nos preguntamos cuándo son las 6 a.m. Vamos a ver qué es lo que ellos están haciendo. Un día cualquiera nos encontramos en República Dominicana, en un campo de la verdad. Y vamos a ver qué es lo que ellos hacen. Vamos a ver varias especies. Así que no olvides suscribirte y darle like si te gusta la naturaleza, la salud y la vida activa. Pues también soy entrenador deportivo, fisiólogo y nutriólogo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!